y el tema que vamos a ver el día de hoy van a ser las causas de la conquista ya en un momento vamos a esperar a que lleguen sus demás compañeros que se vayan a integrar en un minuto comenzamos empiezo con el pase de lista a ver vamos a iniciar con el pase de lista de los asistentes carlos presente cristian presente keyla luis fernando luis fernando ando por ahí ese creo que no le sirve el micrófono ok perfecto mafer ya lo vi quien me falta enrique presente bien tristan presente bueno jóvenes buen día hoy vamos a iniciar nuestra clase de historia hablando acerca de un tema que va a complementar lo que vimos en nuestra clase anterior ustedes recuerdan que en la clase anterior estuvimos platicando acerca de la conquista de méxico tenochtitlan como avanzó hernán cortés y cómo logró con un ejército relativamente pequeño de españoles 600 españoles conquistar uno de los imperios más poderosos del méxico prehispánico que fue el imperio azteca vimos que consiguió el apoyo de más reino se acuerdan mande vimos que consiguió el apoyo de más reino se acuerdan sí varios señoríos y varios reinos los apoyaron entonces gracias a eso los españoles pues lograron ir avanzando y conquistando pero hubo algo más aparte de los caballos y las armas que permitieron a los españoles conquistar estos territorios y fueron algunas cuestiones que vamos a mencionar hoy en nuestra clase que son bastante importantes e incluso podríamos relacionarlo con lo que estamos viviendo hoy en día porque es algo similar lo que vivieron los pueblos prehispánicos en aquel momento así que vamos a iniciar nuestro tema vamos a comentar un poco y vamos a hablar acerca de esto que es bastante importante arrancamos nuestro tema que son las causas de la conquista primero me puede ayudar a leer por favor alguien Tristan yo a ver quién dijo yo yo Carlos Carlos el mejor arma de los conquistadores no fueron los cañones y las catapultas el principal aliado en la conquista fue la piruela bien jóvenes pues resulta que los españoles llegaron aquí a estas tierras con una enfermedad que no era propia del continente como ustedes saben los cinco continentes están separados por océanos cierto por lo tanto las enfermedades no podían viajar a través de los océanos la única forma en la que una enfermedad podía llegar era a través de alguien que veniera de otras tierras tal como sucedió con el coronavirus que se generó en china pero que pudo llegar a todo el mundo gracias a los que van viajando al intercambio de mercancías y a todo lo que se mueve ok si no hubieran existido estos medios de comunicación y si no hubiera comunicación entre los países ni intercambios de personas ni viajes pues el virus hubiera quedado en la región en donde se originó y no hubiera llegado hasta nuestros territorios lo mismo sucedió en la conquista cuando Hernán Cortés llegó con los españoles algunos de los españoles que venían con él estaban enfermos de viruela la viruela es una enfermedad viral similar al coronavirus en el sentido de que es un virus y que ocasiona precisamente el surgimiento de esta enfermedad que se caracteriza por múltiples ronchas que salen en el cuerpo fiebres altas y también malestares generales que llevan a la muerte a las personas que padecen esta enfermedad en el momento en el que llegó esta enfermedad no había cura es decir, no había una vacuna o alguna manera de poder contrarrestar esto que estaba sucediendo ok ¿hasta ahí estamos claros? bien en la imagen de nuestra diapositiva podemos observar a un niño que está infectado de viruela que son las secuelas que deja esta enfermedad cuando golpea o afecta a un ser humano que es prácticamente que el cuerpo se cubre totalmente de estas ronchas o de estos granos y genera estas enfermedades purulentas que finalmente llevan a fiebres elevadas a cuestiones de temperatura muy elevadas y pueden desencadenar la muerte si no son atendidas o no son vacunadas estas personas para prevenir la infección en ese momento en el que ocurrió esto durante la conquista de los españoles pues no existían vacunas y las personas que habitaban este continente nunca habían tenido contacto con la enfermedad era una enfermedad nueva por lo tanto sus cuerpos no tenían defensas ¿qué quiere decir esto? que no tenían defensas bien, pues no podían enfrentarse de manera natural sus cuerpos a la enfermedad por lo tanto sus defensas no las podían combatir y empezaban a morir esto diezmó a la población de los prehispánicos muchos indígenas murieron víctima de esta enfermedad aquí tenemos una imagen que también nos representa cómo es la estructura vista desde un microscopio de este virus de la viruela es muy pequeño parece insignificante pero es capaz de ocasionar la muerte ¿ok? ¿hasta ahí estamos claros? sí ¿hay alguna pregunta con relación a esto que estamos viendo en nuestra diapositiva de ahorita? no ¿sigue existiendo ese virus? así es, este virus sigue existiendo estuvo controlado ¿qué quiere decir esto? durante mucho tiempo no se presentaron casos nuevamente de viruela gracias a las vacunas que les ponen a los niños ustedes sí saben lo que es una cartilla de vacunación sí cuando son pequeños les piden que les pongan vacunas entre esas vacunas que les ponen les ponen una vacuna con la viruela que es esta que está con la enfermedad gracias a esas vacunas la gente dejó de enfermarse sin embargo actualmente hay movimientos de personas que no creen en las vacunas y gracias a que no se vacunan la enfermedad nuevamente está volviendo por eso es importante hacer énfasis y recalcar a las personas el vacunarse para prevenir que estas enfermedades que ya están siendo controladas vuelvan a tomar fuerza ¿ok? de lo contrario nos enfrentaríamos a una nueva pandemia claro analizando y comparando las situaciones la viruela es mucho más contagiosa que el coronavirus y es mucho más agresiva que el coronavirus por lo tanto es importante tenerla controlada ¿ok? ¿hasta ahí estamos claros? sí bien ahora vamos a hablar maestro a ver pero ¿qué es más peligroso? ¿la viruela o el coronavirus? contra la viruela no existe una cura cuando ya te da contra la viruela se puede prevenir utilizando una vacuna como con el coronavirus se está logrando ahorita la vacuna contra el coronavirus no va a ser para que te cure si ya te dio va a ser para prevenir que te dé ¿sí? lo mismo sucede con la viruela la vacuna es para prevenir que la viruela te dé pero ya una vez que la viruela da es muy difícil controlarla y es más peligroso en el sentido de que la viruela ocasiona más muertes es más rápido que cause la muerte en el coronavirus algunas personas sobreviven y solo tienen síntomas leves en la viruela no hay síntomas leves todos tienen síntomas fuertes todos se ven así como este niño que se cubre por completo de viruela cuando tienen ustedes la vacuna de la viruela les puede dar viruela pero muy poquito les salen unos cuantos granitos a los niños o a los bebés cuando les llega a dar pero si tienen la vacuna si no tienen la vacuna les pasa lo que le pasa a este chico que sale en la presentación ¿ok? de hecho cuando estaba pequeño me salían como cosas en los codos y luego me salía en las rodillas o en los hombros pero en ocasiones eso es urticaria o son algunas otras enfermedades en el caso de la viruela aparte de que salen los granitos da temperaturas muy elevadas y eso es lo que ocasiona la muerte deshidratación y problemas muy elevados entonces no nada más son granitos sino lo que viene junto con los granitos ¿ok? bueno vamos a nuestra siguiente diapositiva ¿me puede ayudar a leer Jan Rey? ya vi que ya llegaste si es que me has tomado mis medicamentos ok la infección por la viruela en septiembre llegó al continente americano con las naves de panfilo no a ver a ver Jan vas a leer lo que está en azul fuerte primero y luego lo que está en azul más claro primero lo que está en fuerte ok en septiembre de este año los contagios llegaron a primero lo que está de este lado lo que está en color fuerte primero eso la infección por viruela la infección por viruela llegó al continente americano por las naves de panfilo Narváez en 1520 hasta ahí aquí nos dice cómo llegó la viruela la viruela llegó gracias a los barcos que traía el señor panfilo Narváez un explorador importante que justamente dentro de sus naves traía personas enfermas estas personas que traían la enfermedad de la viruela van a propagar la viruela por todo el continente y entonces no nada más van a ser los españoles sino todos los indígenas que tengan contacto con ellos los que se van a enfermar aquí tenemos un códice ¿qué es un códice? bueno eran pinturas que realizaban justamente los prehispánicos el códice es este y la representación ya del códice actual es esta entonces aquí tenemos cómo representaban a los indígenas a las personas que empezaban a enfermarse de ellos justamente de la viruela esto quiere decir que la enfermedad empezó a generar estragos y que también a la clase gobernante porque esto simboliza que era una persona importante empezaban a morir por esta enfermedad nueva que traían los españoles a nuestras tierras ok bien ahora nos puedes ayudar a leer por favor Tristan esto que está en color más claro que dice en septiembre porque en septiembre de ese año los contagios llegaron a Teotihuacan los mexicas las llamaron Huitzahuatl o Gran Lepra bien nos dice que en septiembre de ese año los contagios van a llegar a Tenochtitlán y los mexicas le van a llamar Huitzahuatl o Gran Lepra ¿qué quiere decir esto? ellos veían esta enfermedad que se parecía a la Lepra sin embargo era totalmente distinta ya que esta enfermedad viral pues era mucho más agresiva y llevaba a la gente a la muerte aquí tenemos el códice que les estoy presentando justamente de estas estas características y podemos observar los estragos que generó muchos indígenas murieron justamente por estos contagios y también esto le favoreció a los españoles para conquistar porque entonces aunque eran pocos los españoles y detenían la alianza de algunos reinos pues muchos de los aztecas estaban muriendo por la enfermedad y quedaban cada vez menos soldados para defender la ciudad así que vamos a ver ahora nuestra siguiente diapositiva ¿nos puedes ayudar a leer por favor Keila? se calcula por parte de historiadores que de cada familia integrada por 10 miembros solo 2 sobrevivieron a la enfermedad y a la guerra de conquista y la guerra de conquista muy bien aquí nos dice que de acuerdo a lo que han investigado muchos historiadores y personas especializadas en esta época de la historia que se llama historia de la conquista nos dice que de cada familia que tenía 10 miembros en esta época prehispánica solo 2 sobrevivieron es decir que 8 integrantes de cada familia morían por la enfermedad o por la guerra esto era terrible porque en términos de números significa que más de la mitad de la población indígena de México prehispánico murió con la llegada de los españoles esto es bastante importante por eso tenemos esta imagen que representa una calavera con el casco de los conquistadores españoles tenemos esta imagen donde tenemos a un soldado conquistador español enfrentándose a un guerrero jaguar de México Tenochtitlán y finalmente tenemos esta otra toma donde podemos observar a Hernán Cortés y a las tropas justamente en las zonas de las pirámides de México Tenochtitlán tras asesinar a los líderes y a los soldados y tomar el control de la ciudad tras su caída ok hasta aquí hay alguna duda algún comentario no no bueno pues entonces yo tengo un comentario o pregunta no sé pero ve que en la diapositiva anterior decía de la lepra y entonces mi pregunta es ¿la lepra ya existía antes que la viruela? la lepra es una enfermedad muy antigua también solamente que es ocasionada de otras maneras la lepra tiene otras formas de iniciar la enfermedad la lepra se presentaba incluso desde la época del nacimiento de Jesucristo y aún antes del nacimiento de Jesucristo es decir tendría más de dos mil años de antigüedad ya se presentaban casos de lepra las personas que se enferman de lepra a diferencia de la viruela tienen heridas en la piel y se va cayendo la piel porque la piel empieza a descomponerse se empieza a podrir la piel entonces las personas que tienen lepra pueden perder por ejemplo su nariz sus dedos sus dedos de los pies algunas partes de la carne de la cara y entonces quedan huecos dentro de su cara dentro de su cuerpo que es precisamente porque pierden pedazos de piel y esto genera infecciones que los llevan finalmente a la muerte en el caso de la viruela la enfermedad es diferente les mencionaba que genera granitos purulencias quiere decir que le salen como pus de los granitos provoca fiebres muy elevadas y lleva a la muerte también en algunos casos por deshidratación ok esa es la diferencia pero para estos pueblos prehispánicos que solo conocían la lepra y no conocían la viruela porque la viruela no existía en nuestro continente pues ellos pensaban que era algo parecido y por eso le llamaban la gran lepra porque lo veían más peligroso aún que la lepra ok ¿hay algún comentario o otra duda que tengan? yo tengo otra duda profesor a ver ¿por qué en Europa había tantas enfermedades? ¿por qué en Europa había tantas enfermedades? a diferencia de los pueblos prehispánicos en Europa los pueblos eran muy sucios debido a las altas temperaturas y a los fríos que se daban en esas regiones la costumbre además de las guerras constantes era que los soldados europeos incluso pasaran un mes sin bañarse y con las armaduras puestas esto provocaba que tuvieran infecciones y que tuvieran muy mal olor y estas enfermedades empezaban a suscitarse a darse precisamente por la falta de higiene además de esto no existían medidas de higiene importantes algunas de las medidas con las que vivían justamente en esta época considerada la edad media era por ejemplo si había carnicerías cerca de ríos la gente que tenía las carnicerías aventaba los pedazos de piel y la sangre de los animales a los ríos y contaminaba el agua esto provocaba enfermedades infecciosas otra característica es que no existían los baños públicos y afuera por ejemplo de las tiendas o de los lugares que existían en las ciudades orinaban y hacían sus necesidades simplemente en la calle y esto provocaba también otras infecciones otra cuestión importante era que en algunas ocasiones cuando se presentaba la guerra no levantaban los cuerpos simplemente los apilaban y los dejaban descomponerse cuando un cuerpo se descompone de un ser vivo llámese humano o un animal genera un olor muy fuerte y provoca infecciones han sentido el olor de cuando un perro por ejemplo está muerto en la calle es un olor bastante fuerte y desagradable y provoca también existencia de bacterias y de infecciones debido a estas malas medidas de higiene se dieron enfermedades muy importantes que mataron a mucha gente durante esa época como la peste bubónica o la peste negra ¿sí? estas enfermedades se ocasionaban precisamente por la falta de higiene y muchas medidas que no tomaban estos pueblos ¿hasta ahí estamos claros? por ejemplo no existía el jabón para lavarse o bañarse utilizaban un jabón que ellos generaban de manteca de cerdo con orina que era lo que hacían para que tuviera fuerza esa manteca y pudieran lavarse entonces era más sucio todavía que lo que podíamos mencionar de limpio ¿no? es más ustedes han visto algunas imágenes de la época de la edad media y de la ilustración donde los hombres traen peluca ¿cierto? y las mujeres también bueno esa peluca esa peluca la usaban precisamente porque como no se bañaban constantemente se les caía el pelo o tenían granos en el cuero cabelludo y lo cubrían con esas pelucas para que se vieran de una manera mucho más agradable porque realmente su piel se encontraba en muy mal estado entonces estas características de su ciudad eran muy particulares y muy comunes en Europa en esa época a diferencia a diferencia de ellos los pueblos prehispánicos nuestros ancestros aquí tenían la costumbre de ser muy limpios México Tenochtitlán aunque era una ciudad muy antigua ya tenía servicios de drenaje tenía canales por donde desviaban los desechos para que no quedaran en zonas y no se volviera feo la ciudad otro aspecto importante es que el mismo emperador Moctezuma tenía diversos baños tenía muchos baños en donde se bañaba constantemente hasta tres veces al día con manzanilla ¿han olido la manzanilla? ¡qué rico huele! él se bañaba con esa planta con esa flor para tener un agradable olor entonces se dice que cuando se entrevistó él con Hernán Cortés no quiso darle la mano porque Hernán Cortés apestaba y él tenía un muy buen olor entonces no quería tener contacto con los españoles porque ellos olían muy mal porque traían la armadura y no se bañaban no se aseaban eso era la diferencia entre nuestros ancestros que eran mucho más limpios que los europeos en ese momento de la historia ¿han oído el término temazcal o baños de vapor? sí esos baños prehispánicos los tenían los ancestros también y se bañaban de esa forma ellos limpiaron las impurezas de su cuerpo los europeos no lo hacían hasta por 30 días imagínense la diferencia era muy desagradable se dice que en ese momento en la edad media la ciudad más apestosa de toda Europa era París ya más adelante podremos ver a lo mejor un video que les voy a compartir donde podrán ver cómo eran de sucia las ciudades europeas a diferencia de lo que son ahora pero eso es algo importante que ya veremos y por eso principalmente las enfermedades se van a dar en esas zonas ¿quedó resuelta tu duda Jean-Ray? sí ¿alguna otra pregunta? ¿comentarios? ¿dudas? ya saben que podemos hacer los comentarios y las dudas que sean necesarios para ir aprendiendo más no, no ninguna ¿ninguna? bueno, entonces nos pasamos a nuestra siguiente diapositiva ¿nos puedes ayudar a leer por favor Mafer? también hay que destacar la ventaja de avances y armamento militar pólvora caballos muy bien hay que destacar la ventaja de avances y armamento imagínense ustedes a un montón de indígenas con sus ropas de jaguar y de águila corriendo a enfrentarse a soldados con armaduras de metal con cascos y con rifles cuando los aztecas iban muy cerca apenas para agarrar su espada que no era una espada común sino que eran unas espadas diferentes con hojas de obsidiana que es un metal distinto son una especie de conchas o de pequeñas formas ahorita si puedo les enseño una imagen era un tronco de madera grande y en las orillas tenía como unas especies de rueditas de obsidiana que era con lo que ellos pegaban y cortaban cuando daban el golpe imagínense que un soldado de esos trata de acercarse a un soldado de cortés antes de que llegue el soldado de cortés ya le dio un tiro entonces era muy difícil aparte de eso los primeros soldados aztecas que corrían a enfrentarse estos conquistadores iban muy emocionados dispuestos a pelear contra los conquistadores pero imagínense que el conquistador saca el rifle y da un tiro y suena ¡pum! fuerte pues todos los demás soldados salían corriendo porque no conocían el ruido se espantaban ellos no sabían qué era lo que estaba sucediendo o imagínense la sorpresa de esos pueblos antiguos cuando los soldados de cortés sacaron los cañones y lanzaron una bala de cañón contra sus ciudades y rompieron prácticamente los muros de piedra de las pirámides ellos se impactaban ellos pensaban que tenían poderes o tenían habilidades diferentes y salían corriendo se espantaban más que enfrentarlos ahora imagínense lo que pensaba un indígena cuando veía a un soldado como estos que aparecen en esta imagen montando a caballo con una armadura grande y todavía un estandarte con una figura religiosa y una cruz arriba ellos no tenían ni idea de la cruz no tenían ni idea de los santos pero veían a un animal que tenía cuatro patas que tenía una cabeza y de repente alguien encima y como no conocían a los caballos pensaban que el caballo y el soldado estaban unidos que eran una sola criatura entonces los veían y corrían y los veían muy altos porque ellos eran personas bajitas los indígenas tenían una estatura promedio muy baja no alcanzaban alturas tan elevadas ahora imagínense a un caballo tan alto y todavía encima del caballo a un soldado español que también eran altos con una armadura pues ellos estaban prácticamente en desventaja además de eso cuando ellos se iban a pelear los soldados aztecas normalmente utilizaban escudos de madera o escudos forrados con cuero con piel porque eso podía detener un golpe de obsidiana pero no pudo detener una espada de acero de Hernán Cortés por ejemplo la cual partía en dos el escudo de ellos entonces prácticamente vemos una desventaja técnica y militar terrible entonces prácticamente los ejércitos de Cortés diezmaban o aterrorizaban a las poblaciones a las que atacaban la única ventaja con la que contaban los aztecas y que les sirvió para derrotar porque si derrotaron a los españoles en una batalla que fue la noche triste fue que tenían más soldados esta situación de la noche triste se da justamente cuando Hernán Cortés ya que había entrado a la ciudad de México Tenochtitlán y había apresado al rey azteca decide salir a resolver un asunto que se había generado en Veracruz y deja a uno de sus soldados comandando la ciudad pues hubo una revuelta algunos de los indígenas se levantan contra este general que deja justamente Hernán Cortés y lo que sucede es que se van a enfrentar los soldados de Cortés contra los aztecas y cuando Cortés llega lo único que observa es como todos los soldados de Cortés están huyendo porque pues aunque tenían ventaja contra toda la población de la ciudad pues no pudieron y tuvieron que abandonar la ciudad se dice que esa noche Cortés lloró justamente debajo de un árbol que aún está en la ciudad de México se le llama el árbol de la noche triste donde Hernán Cortés lloró por la derrota que tuvo y porque pensó que había acabado la misión sin embargo tuvo el aliado de la enfermedad cuando Cortés fue derrotado dejó a muchos enfermos en la ciudad y prácticamente la mitad de la ciudad se murió por la viruela por lo tanto solo tuvo que sitiar la ciudad ¿saben lo que es sitiar la ciudad? ¿qué es sitiar? no sé bueno pues como que acomodarle en un lugar más seguro no cuando alguien va a sitiar una ciudad de un enemigo ¿qué quiere decir? no sé ¿cómo? no cuando alguien sitia por ejemplo si tienen un ejército muy grande en este caso Hernán Cortés tenía un ejército no muy grande y sabía que enfrentando a los aztecas iba a tener problemas pero la ciudad de México Tenochtitlán era una isla y la única manera de conectar la isla con la ciudad era a través de un puente lo que hizo Hernán Cortés fue tomar el control del puente para que la gente que estaba en la ciudad empezara a morir de hambre y de sed por lo tanto los aztecas tuvieron que rendirse después de varios días de estar así sitiados a eso se le llama estar sitiado a cortar los canales de comunicación y dejar que la persona o el enemigo que tienes se muera de hambre por no tener recursos es una estrategia de guerra sitiar al enemigo perdón por interrumpir pero ahora vuelvo mi abuelo me está llamando ok entonces a eso a eso le llamamos sitiar cortar canales de comunicación y dejar al enemigo aislado entonces de esa forma los españoles dejaron aislados a los aztecas hasta que ya no pudieron más con la situación y tuvieron que rendirse y de esa manera Hernán Cortés va a lograr la conquista pero ahora bien entendemos lo importante que fueron estas ventajas tecnológicas que tuvieron nos imaginamos el asombro de los pueblos aztecas cuando llegaron estos individuos es más en algunas de las crónicas de los sacerdotes de la época se describe que cuando llegaron los españoles en estos barcos los indígenas decían que habían llegado unos monstruos marinos enormes que tenían en la parte de arriba como si fueran nubes eso lo que le llamaban nubes eran las velas de los barcos pero para ellos eran monstruos que venían por el mar entonces todas estas crónicas las podemos encontrar en uno de los libros antiguos que se escribieron sobre la conquista que se llama Las Crónicas de Bernal Díaz del Castillo que ustedes pueden encontrar en internet incluso si quieren leerlo claro que están en español antiguo y en algunas ocasiones es difícil de comprender ok ¿hay alguna duda sobre esto que hemos platicado hoy en nuestra clase? no, no ¿les parece interesante? sí es interesante e importante ¿no? son cosas que nosotros no sabemos de la historia y que tendremos que ir conociendo poco a poco imaginarnos y ubicarnos en ese espacio de la historia para poder entender qué es lo que se vivió ahora bien estamos dejando de lado a un elemento importante que también participó en la conquista y está aquí los sacerdotes los sacerdotes empezaron a enseñar a los indígenas el culto de la religión ellos iban normalmente con cruces al frente para que ellos pudieran llevar la religión y mostrarla como tal esto también para ellos fue un elemento nuevo ellos veían las cruces y no entendían de qué significaba este tipo de situación para ellos se buscó adoctrinarlos y en muchas ocasiones incluso bautizarlos y les cambiaron los nombres por nombres españoles de esta manera fue que se fue dando la latinización de los pueblos indígenas ¿ok? ¿hasta ahí estamos claros? sí bien ahora para finalizar nuestra clase ustedes van a elaborar un dibujo en su libreta y ese dibujo solo me lo van a mostrar por la cámara ese no lo van a subir a la evidencia tienen que elaborar un dibujo donde representen esto que estamos platicando esta situación de asombro que seguramente vieron los indígenas por alguno de estos elementos de los españoles que llegaron así que a ver realicen su dibujo y me lo muestran y me van a poner debajo del dibujo la explicación de qué representa ese dibujo con relación a este proceso de conquista y estas causas que facilitaron la conquista de los españoles ¿ok? bien jóvenes el abuelo bien el dibujo no vayan a salir con que unos palitos y unas bolitas y se acabó esfuércense si quiere que se vean 3D en vez de que sean palitos háganle un cuadrado de pie ¿ok? profe pude poner la diapositiva de arriba ¿cuál? el número 4 ¿la número 4? ¿esta? sí tienen 10 minutos para hacer su actividad porque se nos va a acabar el tiempo pero hágan bien su dibujo tenemos tiempo suficiente y abajo explica no me voy por mi libreta órale pues vaya por la libreta es que mis libros siempre están arriba de mi cama pues tenga la libreta a la mano porque en las clases necesitamos la libreta vaya anda no es que mire los libros están ahí arriba bueno pues ve por la libreta y ponte a trabajar si tienen alguna duda me pueden preguntar no es que mire sí sí ajil quindi ajil sí Shit ajil m ajil Gracias. Ahí está, gracias. Ya pude pasarse la foto otra vez. Raúl, ¿cómo vas? Bien, prof. Ya lo estoy dibujando. Perfecto. Teila, ¿cómo vamos? Mafer, ¿cómo vamos? Bien. Bueno. Bueno. ¿Yan Rey? Todavía no llega a Yan Rey. Tristan, ¿cómo vamos? Bien, prof. Dibujando un caballo, pero no me sale. Inténtelo, inténtelo. A veces parecen perros, pero no importa. Estamos haciendo el esfuerzo. Haga de cuenta que es como el Chavo del Ocho. Que hace un agua de limón, que sabe a fresa y que no sé qué tanto. No, pues está fácil dibujar al Chavo del Ocho. No, pero tienes que dibujar un español. Tienes que dibujar algo de la guerra. Ah, bueno. Carlos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Más o menos. Ah, bueno, pues. Saque sus habilidades de dibujante que lleva adentro. Gracias. 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 Cristian, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, profe, pero me pasé a captura de pantalla para hacerle más el zoom. Ah, bueno, perfecto. Sí. Profe, ¿podría pasar a la primera imagen, porfa? ¿A la primera? Ajá. ¿Esta o cuál? ¿Esta o esta? Esa. Ok. Espérame. Déjale tomar un screenshot. Ok. Ya. Bien. Sí. 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 ¿Quién ya finalizó que nos pueda compartir su dibujo? ¿También tenemos que poner una explicación? Ajá. Ok. Demostraría que son bolitas y palitos. A ver, Keila, vamos a ver tu dibujo, pues ya que nos dijiste que acabaste. A ver, vamos a ver la obra de arte de Keila. Pongamos atención, compañeros. Son bolitas y palitos. A ver, Keila, acércalo un poquito más. Sí. Ah, mire. ¿Qué representa? A ver, cuéntenos. Arriba, ¿qué es? ¿Es una pirámide? El primero representa cuando los ancestros ganaron la guerra contra los españoles y los españoles se fueron corriendo. El segundo es cuando perdieron por la falta de alimento y las enfermedades y por eso se rindieron. Bueno, entonces vamos a poner esa explicación. Muy bien, Keila. Ya nada más hay que darle formato, ponerle un poquito de color después. Arriba, póngale, ¿qué representa? Sería la noche triste y abajo sería la toma de Tenochtitlán, ¿ok? Maestro, creo que no voy a terminar. Híjole, bueno, si no terminan, como quiera, les voy a poner el apartado en el classroom. Voy a poner la actividad en el classroom y nada más suben la foto de su dibujo, ¿ok? Va a estar activo. No es eso, es que me está saliendo... Me está saliendo muy largo el dibujo. Profe. Hay que controlarlo. A ver, Mafer. Ya, ya lo terminé. Ya, a ver, Mafer, enséñamelo. O sea, apenas estoy haciendo un dibujo. A ver, vean el dibujo de su compañera. Voy. Lo que representa es cuando los, ¿cómo se llama? Azteca, les dio opinión porque no conocían las armas de los españoles. Muy bien. Hay que ponerle la explicación ya nada más. Abajo, el asombro de los aztecas ante los avances de los españoles. Como quiera, lo van a subir en la actividad del classroom, porque la voy a generar, porque si no, no les va a dar tiempo. Tenemos menos de un minuto. Me despido de ustedes, jóvenes. Que estén bien, cuídense mucho. Nos vemos en nuestra siguiente clase. Ok, bro. Suben la actividad del classroom, por favor. Hasta luego, que tengan buen día. Adiós. Adiós.